Ville, Lore, Bombas Te quiero para mí na' más y no hay duda No se falta más que a ti, porque eres nuda Estoy disimulando y quieres que yo te sacuda Una noche nada más, solo una Te quiero para mí na' más y no hay duda Y hace falta más de ti, porque eres nuda Estoy disimulando y quieres que yo te sacuda Te quiero hacer nada encima de mí Te quiero que te cuelga y te cuelga, te cuelga Te quiero que te cuelga y te cuelga Y te cuelga y te cuelga Una santa crema, moriña, te cuelga Quiero esta noche en tu cama, llegar de madrugada Pasando otra noche, el mundo a ti Quiero esta noche en tu cama, llegar de madrugada Y hacértelo Una noche nada más, solo una Te quiero para mí na' más y no hay duda No se falta más de ti, porque eres nuda Estoy disimulando y quieres que yo te sacuda Una noche nada más, solo una Te quiero para mí na' más y no hay duda No se falta más de ti, porque eres nuda Estoy disimulando y quieres que yo te sacuda Una noche señorita, mi nombre es Osuna Que te lo juro como tú ninguna A veces me vas a ponerlo, no por si Hacenlo fácil y a mí no se suman Que de noche te abundo para hacerlo y hacerlo Ese que te siente ya no quiero perderlo Que eres lo bonito entre el desierto Que me vaya que solo se insierto En mi cama, donde las ganas se esconde No quiero que sea mañana Que si ya no me depone En mi cama, donde las ganas se esconde No quiero que sea mañana Que si ya no me depone, me depone Te imagino si ropa chocando las copas Si te pienso enseguida yo sea mi arropa Sigo solo, ya no ando por la copa Esperando que me harás un buen sueño Marroco y sigo esperándote, extrañándote No pareces y yo deseándote ¿Por qué no nos vamos tú y yo solos? Si rompemos el reto con los bravos unos bravos Si te pienso que tú me dices Una noche nada más, solo una Te quiero para ti nada más Y no hay duda Me hace falta más de ti No te desnuda Estás disimulando el querer Que yo te sacudo Te vas a hacer dinero Loca 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 Chau Zap ¡Gracias!